¡Date prisa, Harry! ¡Basta! ¡No me presiones! ¡Debo de ser el primero! ¡Soy su mejor amiga! ¡Y yo soy su novio! ¡Y la alfombra la tengo yo! ¡Ahí viene! ¡Apúrate! ¡Larga vida, Cindy! ¡La más bonita de todas! ¡Y la más popular! ¿Son pétalos de rosa? ¡Sí! ¡Justo como lo pediste! Pedí pétalos los jueves. ¡Y hoy es miércoles! ¡Día de dinero! ¡Lo siento, Cindy! ¡No te preocupes! ¡Lo vamos a arreglar ahora! ¡Y diviértanme! ¡Órale! ¡Yujú! ¡Hola, Cindy! ¡La más popular! ¡Y la mejor de todas! ¡Yujú! ¡Buenos días, Cindy! ¡Buenos días, señor Eric! ¡El día de hoy tengo muy buenas noticias para ti! ¡Aquí está! ¡Todo listo, señor Eric! ¡Aparte! ¡Sí, sí! ¡Puedes irte, señor! ¡Pero yo soy mía! ¡A nadie le importa! ¡Vete! Cindy, eres la estudiante más popular de nuestra escuela. Literalmente todo el mundo te conoce. ¡Bla, bla, bla! ¡Al grano! Por eso, he decidido colgar tu foto en el cuadro de honor. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Horra! ¡Gracias, gracias! Como si aquí se pudiera colgar la foto de alguien más. Aparte de mí. ¿Y entonces? ¡Hoy! ¡Ya voy! ¡Tengo que sentarme en eso! ¡Quítate, bobo! ¡Bien hecho, Kate! ¡Mira y aprende! ¿Quién es este? ¡Qué guapo! ¿Dijiste guapo? Hola. Dije hola. ¿Quién eres tú? Hola, soy Drake, el chico nuevo. Mucho gusto, Drake. Soy Cindy. Aunque probablemente ya lo sabes. Soy la chica más popular. No, no lo había oído. Bueno, es tu primer día aquí. Veo que eres un atleta. ¿Estás tan fuerte? Bueno, juego de vez en cuando un poco de fútbol. Oye, ya deja de tocarlo. Tu novio aquí soy yo. Solo estoy conociendo al chico nuevo. Cálmate, Harry. Aparte es hora de que te vayas a tu clase. Sí, vete ya. Dime dónde están tus libros de texto. Maldita sea, los olvidé en mi casillero. Iré a buscarlos. ¡Ay, mis libros! Déjame ayudarte. Otra vez. Disculpa, no te vi. Estoy acostumbrada. Nadie me nota. No entiendo qué hace una perdedora como ella hablando con el chico nuevo. No importa. Ella no conseguirá nada. La lección comenzará pronto. Cierto. No, pero de todas maneras, ¿cómo se atreve? Creo que simplemente chocaron. ¿Y qué? De cualquier manera quiere llamar la atención. ¿Has visto a Drake? Él nunca estará con alguien como mía. No te preocupes. Ella me cae mal. Arruina la reputación de nuestra escuela. Oh, me acabo de acordar. Dijiste que compraste harina para panqueques. Dámela. Toma, pero ¿para qué? Ya verás. ¿Quieres echársela encima? ¡Cindy! Oye, creí que ya te había sido. ¡Carrie! Oh, wow. ¿Qué es esto? Esa ni... ¡Arruinaste todo! Vamos, Cindy. Tenemos que limpiar esto. ¿Ahora qué es lo que hice? ¡Hey! ¿Qué onda? Siéntate conmigo. Aquí hay lugar. No, gracias. Estoy esperando a una amiga. Uf, pensé que no llegaría tiempo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo hacer las cosas cuando soy la más impopular? Ya, tranqui. Oh, mira qué guapo. Y está volteando para acá. Es nuevo en la escuela. ¿Otro guapo en la escuela? ¡Genial! ¡Zara! Mejor pidamos algo de comer. Sí, tengo tanta hambre. Hola. Hola, ¿qué onda, Drake? Hola, Harry. Veo que disfrutas de quitarle las chicas a otras personas. ¿Ah? No tienes que fingir conmigo. Yo sé muy bien que tú quieres quitarme a mi novia, Cindy. ¿Qué? ¿Y de qué te estás riendo? Escuché muy bien que le coqueteaste. ¿Coquetearle? Pero así le hablo a todo el mundo. No tienes de qué preocuparte. Así que, ¿tú no piensas quitarme a mi Cindy? Claro que no. No todavía. Te lo dije. Te está mirando. No inventes. Nadie me mira nunca. Pues, la verdad, yo no confío en ti. Bueno, te lo voy a demostrar ahora mismo. ¿Invitaré a otra chica a salir? ¿Ah, sí? ¿A quién? Mira. Oye, nunca supe tu nombre. Soy Drake. ¿Cuál es tu nombre? Su nombre es Mia. Y yo soy Sarah, su amiga. Pues, mucho gusto, Mia. ¿Te gustaría salir conmigo? No, tengo mucho que hacer. No le hagas caso. Es un poco rara. Mia, espera. Todavía no entiendo por qué te escapaste. ¿Te invitó a salir? Eso está raro. Nadie me invita a salir. Definitivamente hay algo raro ahí. Guau, necesitas más confianza. ¿Y cómo de qué estás hablando? ¿Cindy? ¿Qué haces en mi casa? Mira, Cindy. ¿Qué color te gusta más? ¿Este o este? La de la derecha, tía Tracy. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Mia, ¿ya estás aquí? Sí, Cindy ahora vivirá con nosotros. ¿Qué? ¿Ella? ¿Por qué estás tan sorprendida? Seguimos siendo primas. Tienes tu propia casa. Oh, mejor te espero en la habitación. ¿Puedes explicarme por qué demonios Cindy va a vivir con nosotros? Mi hermana es la mamá de Cindy. Se fue con su esposo a un viaje de negocios y me pidió que cuidara a Cindy. ¿No tiene otros parientes? Mia, detente inmediatamente. Tu prima se quedará con nosotros por un tiempo. Sé amable con ella. La pasaremos muy bien, primita. Sí, claro. Deja de comer chocolate. Vas a engordar. Él me calma. Pero no en esa cantidad. Solo comí un poco. Sí. ¿Y entonces qué es esto? Está bien. Es que estoy en shock que Cindy viva con nosotros. Creo que estás exagerando. No. Ella me intimida en la escuela. Y ahora lo hará en casa. Entonces dile a tu mamá. Ella no lo creerá. Cindy es buena fingiendo ser buena chica. ¡Fuu! ¿Qué es esta basura? Sabía que vivías en un cochinero. Fuera de mi habitación. Tú tienes la tuya. No me molestes. Vine a hablar contigo. No la toques. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué estás aquí? Vine a advertirte que si vuelves a hablar con Drake, vas a valer. Drake es mío. Pero ya tienes novio. No es asunto tuyo. ¿Está claro, Mia? Sí. Que tengas un muy buen día. ¿Por qué la escuchas? Es mejor no discutir con ellos y no me va a ir pero ahora en la escuela. Uf. Hay que hacer algo con Cindy. Sí. Niños, el día de hoy les tengo buenas noticias. ¿No habrá clases? ¡Hurra! No, Kate. Hoy tendremos un examen. Sí. Me encantan los exámenes. Ñoña. Y el que responda correctamente todo primero tendrá un 10+. Genial. Estoy lista. Muy bien. Ya es hora. 6 dividido por 5 más 8 menos X. ¿Qué molesta es esa nerd? ¿Puedes no hacer tanto ruido? Cindy, no molestes a mía. Kate, déjame copiar. Te dije que no he escrito nada. Sí. Veo que estás escribiendo. Dámelo. ¿En serio? Te dije que no he escrito nada. Ok, el maestro no me está mirando. Ajá, 104. Cindy, ¿acaso te estás copiando? ¿Yo? No. ¿Baja? ¿Y qué significa esto? No es mío. Me lo tiraron. Cindy, te has convertido en un estudiante terrible. Si no mejoras tus calificaciones, me veré en la obligación de quitarte del cuadro de honor. Terminé, profe Eric. Muy bien hecho, mía. Oh, tú, mía. ¿Puedes ayudar a Cindy a mejorar sus calificaciones? ¿Qué se supone que debo hacer con esta perdedora? Pues ahora mismo están viviendo juntas. Así que no tienes que ir a ningún lado. Maldita sea Kate. Muy bien, eso es genial. Les doy una semana. ¿Te das cuenta? También tengo que ayudar a esa Cindy. ¿Por qué no? Quizás te haga menos bullying. No lo hará. Y con mi ayuda no solo será hermosa y popular, sino también inteligente. Mmm, sí. Mía, te busqué por todas partes. ¿A mí? Sí, la última vez te fuiste tan rápido. He venido a invitarte a un café. ¿A un café? ¿Entonces estás de acuerdo? Ella está de acuerdo. Por supuesto que está de acuerdo. ¿Yo? Ay, no, gracias. Tengo mucho que hacer esta tarde. Pues, bueno, nos vemos después. ¿Qué haces? ¿Por qué lo rechazaste? Pues... ¿Pues qué? No me digas que le tienes miedo a Cindy. Claro que no. ¿Ya viste cómo me veo? Todos en el café se reirán de mí. Bueno, sí. No te ves muy bien. No sé cómo vestirme con estilo. Ajá. Cindy, claramente te gané en eso. Al fin. ¿Por qué tardaste tanto? Olvidé preguntarte. ¿Qué haces en mi habitación? ¿Cómo que qué? Tienes que enseñarme, ¿recuerdas? Sí, claro. Salte de aquí. Enséñame. No voy a permitir que quiten mi foto por una tontería como una calificación. No es mi problema. Vete. ¿Te volviste loca? Estudia tú sola. ¿Y si es así? Buen intento. Pero no estoy a la venta. Maldita sea. Ayúdame, porfa. Haré lo que quieras. Esa es buena idea. Ok, yo te ayudo con tus estudios y tú me enseñas a vestir con estilo. ¿Por qué haces esto? ¿O acaso vas a coquetear con Drake de nuevo? ¿Por eso quieres mi ayuda? ¿Tienes otra opción? Bueno, hagámoslo. Estás lista. ¿Estás segura de que tiene estilo? Por supuesto. Solo las supermodelos se visten así. Oh, está bien. Vas a ver mañana en la escuela. Todos los chicos estarán locos por ti. ¿Tú crees? Por supuesto. Locos de risa. Genial. Estudiamos entonces. ¿Dónde está? Maldita sea, debería estar aquí. ¿De quién estás hablando? De mía. ¿Qué hay con ella? ¿Qué estás esperando? Oh, lo verás por ti misma. Hola. No puedo creer eso. Solo mírenla. ¡Qué buen disfraz! Drake, mira. ¿Rake? ¡Qué preciosa! ¡Mía, te ves increíble! Gracias. ¿Qué? ¡Pero se ve horrible! Mira cómo estoy vestida. Y hasta mis lentes combinan. Sí. Cindy siempre está bien vestida. Así es. Mi novia es la mejor de todas. Las gafas son geniales. Y de hecho, las dos se ven muy bien. ¿Cómo puedes llamarle preciosa? Dijiste que así es como se visten las supermodelos. ¿Aló, sí? Ya vuelvo. ¿Entonces querías avergonzarme? Pues no te salió. No pasa nada. Ya me las pagarás. ¡Maldita sea! Le gustó. ¿Puedes creerlo? Realmente no funcionó como querías. Kate, ¿y tú también? Le di la ropa más fea a propósito. A Drake le encantó. No te pongas así. Drake solamente es amable. Siente pena por la pobre perdedora de Mia. Osh, qué mal me cae. Y todavía el profesor con sus calificaciones. Cállate. Allí está. Al menos me vengaré de ella. ¿Qué vas a hacer? Solo mira. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? Ay, Mia. Toma. Corramos. ¿Qué? ¿Un jarrón? ¿Quién hizo esto? ¿Mía? No fui yo. No te atrevas a mentirme. No estoy ciego. Vamos con el director ahora mismo. No es mi culpa, profe. Vamos. ¿Por qué lloras? Si llamaron a tus padres a la escuela, no pasa nada. Pero me castigaron por nada. Tranquila. Tienes que pensar cómo gustarle a Drake. Es inútil. Cindy se llevó toda la ropa. Llora, llora, Mia. Drake es mío. Vete y estudia por tu cuenta. Oye, oye, oye. Mira cómo tiemblo. Podemos encontrar tu estilo sin ella. ¿Cómo? O te convertiste de repente en diseñadora. Dijiste que le gustaban las gafas de Cindy. ¿Y eso qué? ¿Debería robarlas? No. Haremos lo mismo. O incluso más chidas. Venga. Listo. Creo que falta algo. ¡Las gafas! Ahorita los dibujo. Listo. ¿Cómo se ven, padres? Sí. Iré a enseñarle a mamá. Cuidado. Yo puedo. ¡Ay! ¿Mía? ¿Qué es este desastre? Fue un accidente. Ahorita limpio todo. Mejor sal a caminar con Cindy. No saldré con ella. Tengo a Sarah. Cindy es tu prima. Ve rápido. O te pondré bajo arresto domiciliario. Yo puedo pasear sola. ¿Crees que me gusta tu compañía? Mamá me obligó. Entonces vete de aquí. O alguien me verá contigo. ¿Tienes miedo por tu reputación? Exacto. Mira. Los chicos están jugando fútbol. ¡Ah! ¡Ahí está Drake! ¿Qué está jugando con Harry? ¿Qué? ¿Ya no te gusta tu propio novio? ¡Fallaste! ¡Oh! Muy bien. Casi, casi. ¡Oh! ¡Cindy! ¡Hola! ¡Es un gol! ¿Por qué no defendiste? ¡Ya vinieron las chicas! ¡Hola, guapas! ¡Hola, Drake! ¡Qué calor hace hoy! ¡Yo tengo agua! ¡Ups! ¡Esto es lo que necesitaba! ¡Genial! ¡Gracias! ¡No hay problema, Drake! Solo que todavía quiero tomar agua. ¡Oh! ¡Yo también! Yo tengo una Coca-Cola. ¿Y yo? Lo siento, Harry. Él pidió primero. ¡Pero si yo soy tu novio! ¿Y qué? ¡Todo debe ser justo! Todavía queda un poco. ¿Quieres? ¡No! ¡Muchas gracias! No te preocupes. Se calmará. Yo no me preocupo. Escucha, ¿podemos ir a dar un paseo mañana? ¿Los dos? Ah, los tres. Las invito a las dos. ¡Genial! Estoy de acuerdo. Nos vemos. Entonces. Estoy tan contenta de que finalmente aceptaras ir con él. No podía dejar que fueras solo con Cindy. Mira, esta pulsera es perfecta para ti. ¿Y si uso más joyas? ¿Así? No, Mia. A menos, por supuesto, que quieras parecer un árbol de Navidad. ¿Entonces estoy lista? Espera. Casi me olvido de pintarte los labios. Cierto. Vamos al baño. La luz es mejor allí. Uf. Pensé que me asfixiaría ahí. Ahora mismo prepararé un paseo. ¡Maldita sea! ¡Ahí viene! Te ves genial. Gracias, Sara. Bueno, me tengo que ir. Le prometí a mi madre ir a la tienda. Buena suerte para ti. Adiós. Adiós. ¿Ya te alistaste? ¿En vano? ¿Por qué lo dices? Porque no vas a ir a ninguna parte. Ni siquiera intentes detenerme. Ya te detuve. Cindy es astuta y ni es estúpida. No soy estúpida. Sí. Y en el suelo no hay pegamento. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Me pegaste al suelo? ¡Me pegaste al suelo! Sí. Tú quédate tranquila mientras yo voy con Drake. ¡Espera! ¡Cindy! Hola. Cindy, hola. ¿Es para mí? ¡Qué bonito! ¿Ah, dónde está Mía? Le duele el estómago. Quizá le ocurrió algo serio. Debemos llamarle. No, no vale la pena. Ella quiere descansar. Está bien, pues dile que se recupere. Definitivamente le diré. También luego le paso el ramo. Entonces, ¿vamos? Sí. ¡Guau! ¿Y dónde está Mía? ¡Oh, no! Esta loca seguramente le hizo algo. ¿Quién llama? ¡Jean! No lo alcanzo. ¡Mía! ¿Estás bien? ¿Por qué no respondes? ¡Porque estoy pegada al suelo! ¿Cindy hizo eso? Sí. También dijo que soy estúpida. ¿Y sigues ahí? Definitivamente sí eres estúpida. ¿De qué te ríes? Podrías haberte quitado los zapatos. ¡Oh, Jean! Sí es cierto. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Entonces Cindy salió sola con Drake? ¡Qué traidora! Sí, eso es lo que pensé. ¡Oh, ya te liberaste! Mira qué hermoso ramo me dio Drake. ¡Bien hecho! Conseguiste lo que querías. No estés triste. Te dejaré entrar en mi habitación para mirar las flores. Drake me dará muchos más ramos de flores. ¡Qué fea es! Debemos vengarnos de ella. ¡Genial! ¡Paseaste con Drake! Sí. Fue la mejor cita de todas. ¿Una cita? ¿Con Drake? ¡Ups! Y yo preocupándome que ella se haya ofendido. Todavía le compré flores y dulces. Mientras ella está saliendo con otro. Déjame en paz, Harry. Drake es mejor que tú. ¡Tú eres una traidora, Cindy! Espero que Drake vea cómo eres y te corte también. ¿Así que me vas a cortar? No. Yo te corto a ti. ¡Maldita sea, Cindy! Creo que está siendo demasiado dura con Harry. Es su culpa. Por bobo. Necesito descubrir cómo hacer que Drake olvide a Mia. ¿A qué te refieres? ¿Ya están juntos? Bueno, en realidad no. Todavía estaba preguntando por ella ayer. ¿Y por qué ella lo enganchó tanto? Tal vez ayudas y te pareces a ella. ¿Imitar a Mia? Aunque quizá algo bueno salga de eso. Vamos. Cindy, por favor, perdóname. Perdóname. Harry, déjame en paz. Me emocioné. Solo regresemos. Te lo pido. Déjame. Aquí está Mia. A ver. ¿Qué pasó después? Ah, cierto. Bueno, es hora de irse. ¿Me estás siguiendo? No. ¿Me estás remedando? ¿Me estás remedando? ¿Y si hago esto? Soy una chica estúpida. Soy una chica estúpida. Bueno, definitivamente no repetirás esto. ¿Me estás tomando el pelo? Hola, chicas. Oh, Drake. ¿Qué están haciendo? Ella me está remedando. Ella me está remedando. ¿Pero qué les pasa? Harry, ¿por qué estás llorando? ¿Qué sucedió? No es nada. ¡Guau! ¡Qué golpe! ¿Dónde te lastimaste? ¿Te duele? Sí. Tengo agua fría. ¿Así está mejor? Sí. Muchas gracias. Estás llorando por Cindy, ¿verdad? Ella me traicionó. Me dejó por Drake. Y yo que la amaba tanto. Olvídate de ella. Ella no te merece. Lo siento. Tengo pomada para moretones en mi casillero. Voy por ella. Tú eres tan atenta. Cindy nunca antes me había mostrado tanta atención ni interés. Vamos a ponerte esa pomada. Que tu chichón se ve desde el espacio. Muy bien, vamos. Muy bien, entonces, ¿cuál dibujo de estos muestra a África? Yo, yo sé. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, yo. Estoy aquí. Cindy, cópiate de Mía. Ah, cierto. Oh, Cindy. Excelente. Entonces, ¿cuál dibujo es África? Ah, el tercero. ¿Cómo voy a creer, Cindy? ¿Cómo así? Llevas una semana estudiando con Mía. Ella no estudió nada, profe Eric. Por mucho que yo le enseñara. No es cierto. Ella nunca quiso. Ya tuve suficiente. Tu foto ya no va a estar en el cuadro de Mía. No, profe Eric. Por favor, lo arreglaré. Tuviste suficientes oportunidades, Cindy. No, por favor. Es el karma, Cindy. Es tu culpa. Tú eres la culpable. ¿Qué debo hacer? ¿Poner mi cerebro en tu cabeza vacía? ¿Ah, sí? ¿Qué está pasando aquí? Nada. Solo estoy triste porque quitaron mi foto. No estés triste. Mejor vamos por un café y comamos. Mía, espero que ya no te duele el estómago. ¿Y cuándo me dolió? Bueno, Cindy me dijo ayer que te dolía el estómago y que por eso no pudiste venir con nosotros a caminar. Ah, ¿eso te dijo? ¿Y no te dijo que me pegó al suelo y por eso no pude ir a ningún lado? ¿Entonces me mentiste? Bueno, nos la pasamos genial sin ella. Si hablé contigo por tanto tiempo, fue para estar más cerca de Mía. ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Ella es amable y honesta a diferencia de ti! Pues quédate con ese espantapájaros. Entonces, ¿realmente te gustó? Por supuesto. Desde el primer encuentro. ¿Vamos por café? ¿Y si mejor vamos al cine? Contigo, a cualquier parte. Eso lo estaba conmigo por Mía. Pero, ¿cómo así? Si tuvieron una cita genial. Sí, pero pasó todo el rato preguntando por esa ñoña. ¡Órale! ¿Harry y Sarah están juntos? ¿Harry? Sí es cierto. Él regresará conmigo. ¿Qué es lo que quieres, Cindy? Sabes, estaba pensando... Bueno, ya no quiero romper contigo. Pues yo no. Hasta ya tengo una nueva novela. Sí, sí, Cindy. Debiste haberlo pensado antes. Parece que tenemos una nueva pareja. Sí. Vamos al cine. ¿Quieren ir con nosotros? Por supuesto que sí. Todos, todos me abandonan. Ya no soy la más popular. Bueno, yo todavía estoy contigo. ¿Y eso de qué me sirve? Perdedora. ¿Una perdedora? Pues quédate sola entonces. Chicos, espérenme. Voy con ustedes. ¡Oh, qué traidora! No pasa nada. Volverá conmigo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!